Hola que tal mi nombre es Coral y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo del día de hoy vamos a estar reaccionando a una de las peleas que más me han encantado de Zenitsu de Kimetsu no Yaiba ok espero que esta vez salga muy bien ustedes saben que en el vídeo pasado se me dañó esta vaina y no se entra en crisis así que crucemos los dedos por favor que no se me dañe este vídeo también la semana pasada estuve reaccionando a la pelea de Tanjiro versus Rui y es grandiosa si tú no lo has visto aún te lo voy a dejar aquí arribita para que lo chequees y lo mires conmigo y disfrutes y rememores este momento increíble dentro del anime esto vamos a estar viendo el día de hoy sabes que si te gusta esta clase de vídeos deja tu gran like y déjame que bajiste en la cajita de comentarios qué otro vídeo te gustaría que yo reaccionara y yo con gusto lo haré Zenitsu es uno de los personajes que en un inicio me caía muy mal porque era demasiado llorón y después me di cuenta de que yo era igualita y dije está bien te lo voy a perdonar porque yo también chillé un montón pero un personaje que poco a poco me ha encantado es súper gracioso es muy divertido y además tiene una historia muy chévere detrás que tiene que ver mucho sobre el trabajo duro sobre creer en ti mismo tener mucha más autoestima y sobre todo no importa si eres un bueno para nada en cualquier cosa en este mundo siempre va a haber algo en lo que puede ser bueno y perfeccionarlo sobre todas las cosas así que dejamos de hablar tanta cosa sabemos a lo que han venido y es a ver este vídeo ese es súper guapo cuando se queda dormido y su voz también es súper bella el tipo omega qué loco me lo amo ya se me puso los pelos de gallina pero lo hace increíble escúchenlo chicos también es para ustedes me encanta eso porque hay muchos flashbacks eso soy yo pero puede ser igual de increíble eso es lo que crees o tiene que vivir no se me puso se me puso me encanta me encanta Lo amo Oh, era tan chiquito, tenía tanta, no sé, miedo Bueno, cállate No nos pongamos emotivos, ¿ok? Pero, chico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me lo hago Ay, Zenitsu Dios que increíble que increíble es que me encanta Dios es demasiado brutal lo amo ya lo hizo pues ya lo hizo te moriste que lo haces no recordaba no recordaba ese capítulo bien no recordaba las palabras de Zenitsu y literalmente me sentí muy identificada con su historia hay veces en las que las personas nos podemos sentir en un hueco tremendo en un hueco horrible super hondo puedes tener depresión puedes tener una baja autoestima baja confianza puedes ni siquiera tener una razón por la cual pasar tu día a día no tienes un objetivo no tienes una meta no tienes nada a mi me pasó yo estaba en un limbo dentro de mi vida hace ya casi tres años dos años y algo y algo que que nos enseña aquí Zenitsu que nos hace ver es que en algunas ocasiones solo basta que haya una única persona que confíe en ti para salvarte es eso hay veces en las que si tú necesitas un pequeño empujón para creer en ti mismo para sentir confianza para comenzar a trabajar en ello en mi caso tuve la suerte de que mi novio estuve hoy para confiar en mí y enseñarme a que yo confíe en mí misma después hay momentos dentro de nuestra vida que tenemos la suerte o el destino o es el cielo o es Dios o es no sé lo que sean lo que ustedes crean que llegan esas personas a ser como su luz y a recordarles quiénes son quiénes somos y es muy linda esta historia de Zenitsu solo que él aún no se la cree pero lo logrado está en eso y si es una persona en la cual confiar y es una persona que puede cuidar a otros y salvarlos es por eso que tal vez ustedes no hayan necesitado de alguien que venga a recordarles o confiar en ustedes pero tal vez ustedes sí pueden ser esa persona para alguien más porque créanme sí sí ayuda sí hay una diferencia y nada me encanta me quedo con este mensaje súper hermoso que les comparto a ustedes más allá de la simple reacción solo hace falta una persona que confíe en ti para salvarte y bueno espero que les haya gustado muchísimo este video a mí me ha encantado porque me hizo recordar esta escena maravillosa y me hizo darme cuenta de este hermoso mensaje y nada si les gustaría ver más videos así déjenlo aquí abajita en la cajita de comentarios dejen su recomendación dejen el link que tal vez si desean y no olviden dejar su like de suscribirse porque he visto que una gran cantidad de personas que ven mis videos no están suscritas suscríbanse amigos y ayúdenme a poder llegar a los 100.000 suscriptores este año si quieren compártelo con alguien que le guste Kimetsu no ya lleva tanto como a ti y a mí y eso sería súper súper chévere y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima bye bye